Saludos, MadHute pregunta ¿Yenos podría terminar con Tatsumaki? Aprovechando este mes de febrero y la próxima celebración de San Valentín, les daré mi opinión sobre este chipeo tan popular entre los fans de la serie One Push Man. Comencemos analizando a Yenos, un joven de 19 años quien perdió toda su familia y su cuerpo por culpa del ataque de un cyborg loco, lo que le llevó a convertirse en prácticamente una máquina con ayuda del Dr. Kuseno, con el fin de poder cazar a este villano que le arrebató todo en su vida y obtener así su tan anhelada venganza. Este joven a pesar de su edad es muy serio, tiene muy claras sus metas y obligaciones como héroe de la clase S, es un tipo que solo ha mostrado apreciación a su maestro Saitama y desde luego a su mecánico personal, el Dr. Kuseno, así que nunca se le ha visto mostrar ningún indicio de interés romántico, a pesar de que parece ser muy posesivo con su sensei, pero esto muy posiblemente se deba a que lo admira mucho y sabe que lo menosprecia al resto del mundo. Ahora respecto a Tatsumaki, esta chiquitina a pesar de aparentar ser una loli de buenas piernas, no lo es, por lo que es 6 años mayor que Yenos, lo que podría ser ya una razón para muchos para descartar su unión como pareja. Esta chiquitina es la heroína más fuerte de la historia, una mujer muy engreída que menosprecia todo lo demás debido a que le supera con creces en cuanto a poder. Para ella aparentemente Blast y King son los únicos héroes que merecen su puesto y respeto, a causa de su carácter Tatsumaki ya ha tenido malos encuentros con Yenos, incluso lastimándole físicamente con sus ataques psíquicos, por lo que su relación está muy lejos de ser romántica. Pero muchos fans de esta relación avivaron sus esperanzas con las escenas mostradas durante el combate en equipo contra Saikos, donde vimos como estos dos a pesar de sus diferencias lograron hacer un gran equipo. Además de ello, no podemos negar que se veían muy bien como pareja de héroes. También no podemos olvidar que Yenos hizo hasta lo imposible por mantener a salvo a esta chiquitina, lo que quizás muchos tomaron como un indicio del interés de este cyborg por Tatsumaki. Pero la verdad no lo creo, Yenos es quizás uno de los mejores héroes de toda la asociación, él tiene muy claro su papel de héroe, por lo que nunca ha dudado en sacrificarse por los demás de ser necesario un combate. Así que estas demostraciones heroicas no fueron por un interés romántico hacia Tatsumaki, solo fue Yenos siendo Yenos el héroe. Adicionalmente debemos tener claro que Yenos perdió su cuerpo físico humano, por lo que un emparejamiento con alguien más sería una relación simplemente sentimental y no física. Así que como vemos hay muchos puntos que nos ha mostrado esta serie en contra de esta relación, y hasta este momento ninguna a favor de parte de Yenos hacia Tatsumaki. Pero si podemos creer que la apreciación de esta chiquitina hacia Yenos, debió cambiar drásticamente debido a los últimos actos de este cyborg, y el hecho de saber que arriesgó su vida para salvarle. Desde luego no podemos descartar del todo esta pareja, ya que con Murata y Wan desarrollando la historia, todo es posible. Incluso puede haber otra realidad donde ya sean pareja. Pero según lo que he visto hasta este momento, dudo mucho que se dé un interés romántico entre estos dos héroes. Pero eso es la mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.